Uh, que tu mamá fue de las que se rapó por Mario Bautista el año pasado Uh, que tu mamá compra chicles por Mercado Libre Uh, que tu mamá Uh, que tu mamá se pinta los labios con un taquis azul Uh, que tu mamá salió llorando en las noticias por boletos de Justin Bieber Uh, que tu mamá no te quería tener porque ibas a salir, Géminis Uh, que tu mamá vende cigarros para ver si se encuentra Uh, que tu mamá vende cigarros para ver si se encuentra tu papá Uh, que tu mamá pide bolsa cuando hace una recarga Qué estupidez, güey, qué estupidez Uh, que tu mamá se baña con tenis Uh, que tu papá vendía fotos de sus patas para comprar boletos para Bad Bunny y eran clonados Uh, que tu mamá va a pedir trabajo a Royal Prestige Uh, que tu mamá perrela, aleluya Uh, que tu mamá va a ver la rosa de Guadalupe en TikTok Uh, que tu mamá se sube el techo para saludar a los de Google Earth Uh, que tu mamá te deja en Coppel para ver si mejoras tu vida